Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Por acá ha hablado Mirosovich, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile. Los quiero invitar a todos los estudiantes de séptimo a cuarto medio a que participen del torneo de Libera. Consiste en que ustedes sean diputadas o diputados que puedan presentar una ley que creen que es necesaria para el país. Una ley en medio ambiente, en derechos sociales, en descentralización, en cultura, en educación, lo que ustedes quieran. Y que van a participar primero en un torneo regional y luego si es que ganan en un torneo nacional para que esta ley que ustedes van a tener que defender, que exponer, que dan argumentos de por qué es necesaria esta legislación para el país. Un ejercicio democrático, cívico, espero que participen. Pueden postular hasta el 29 de mayo y las bases están en delibera.cl Un abrazo grande.